Cuando vengo a Salarco, yo me dejo la banda Cuando vengo a Salarco, que va a llegar a la banda Hay un club de fútbol valeroso, que no solo da patadas a un balón Por su coraje en el herrero y a rojo, hace rugir al estadio de emoción Desde bien pequeños y pequeñas, sienten el color rojo en el corazón Y aprenden que el triunfo y el esfuerzo, van unidos para llegar a ser gol Odeos Asuna es la entrega a su aflicción Cien años de historia haciendo al campo mirar Rojos y rojillas, tu escudo defenderán Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción Y Navarra entera con orgullo brindará Tus hazañas en el campo no tienen igual Cuando están arriba no se crecen, siguen entrenando duro para dar Todo lo mejor en cada encuentro, con humildad sin al contrario humillar Soy el ardor de los que les aclaman Soy el ardor de los que les aclaman Graverío, soy siempre incondicional Allá donde van les acompaña Con su alegría salta y brinca el salar Odeos Asuna es la entrega a su aflicción Cien años de historia haciendo al campo vibrar Rojos y rojillas, tu escudo defenderán Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción Y Navarra entera con orgullo brindará Tus hazañas en el campo no tienen igual Vamos, adelante Sin miedo, empieza el juego No existe la derrota Fuerza roja En tu sangre Corta el balón Pasa a la banda Triangula en el centro A corta distancia Imprime el ritmo Se acerca a la meta Regatea al rival Le hace un 8 al defensa Encaran la puerta En el estadio Expectante dispara Odeos Asuna es la entrega a su aflicción Cien años de historia haciendo al campo vibrar Rojos y rojillas, tu escudo defenderán Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción Y Navarra entera con orgullo brindará Tus hazañas en el campo no tienen igual Odeos Asuna es la entrega a su aflicción Cien años de historia haciendo al campo vibrar Rojos y rojillas, tu escudo defenderán Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción Y Navarra entera con orgullo brindará Tus hazañas en el campo no tienen igual Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción Salud, Osasuna es la fuerza de su aflicción